Luego dijeron que el viaje del Tren Maya era muy aburrido. No sé si les tocó ahí en redes sociales y en medios de comunicación ver esto. Vamos con la siguiente. Las tres mentiras más absurdas sobre el Tren Maya. Ya saben, estas campañas que se montan cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura alguna de las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. Y como ya no saben qué inventar, hasta lo más burdo, lo más inverosímil y básico. Es bueno con tal de demeritar cualquier obra que emprende el presidente, pero esta obra ferroviaria, el Tren Maya, es una de las más importantes en mucho tiempo. Como era de esperarse, muchas mentiras corrieron por la inauguración del Tren Maya el pasado 15 de diciembre. Pero no nos vamos a detener a detallar la campaña en medios, ni en las redes que montaron con motivo de la inauguración. Pero vamos a responder algunas que sí pueden afectar y que pueden desinformar a la población. Va la primera. Dicen que el Tren Maya cuesta dos mil quinientos y tres mil ochocientos pesos. En redes sociales circularon estos supuestos precios de los viajes, pero por supuesto es falso. Vamos a informarle al pueblo de México los verdaderos costos para que no se dejen malinformar por estas personas que lo único que hacen es mentir porque tienen mucho coraje ante la pérdida de privilegios. Aquí el costo de los boletos del Tren Maya para el recorrido San Francisco-Campeche, Mérida es de cuatrocientos treinta y un pesos para clase turista y de seiscientos ochenta y ocho pesos para clase premier. Y no dos mil quinientos y tres mil ochocientos, como dijeron. Mientras que para la ruta Mérida-Cancún el costo del boleto de clase turista es de sietecientos treinta y cinco pesos y el de clase premier mil ciento setenta y tres pesos. Aclaramos además que el costo del recorrido de San Francisco-Campeche a Cancún es de mil ciento sesenta y seis pesos para clase turista y de mil ochocientos sesenta y dos para la clase premier. Luego dijeron que el viaje del Tren Maya era muy aburrido. No sé si les tocó ahí en redes sociales y en medios de comunicación ver esto. También dijeron que los pasajeros se habrían dormido durante el trayecto y que hubo quejas. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que difundió esta noticia? Así es, del diario Reforma y la Crónica difundieron esta versión. Pero también fue falso. Veamos este video en donde hasta se armó el baile, por lo bien que la pasaron algunos de los pasajeros en el primer viaje del Tren Maya. ¡Ey! 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 Ahí sí se antoja, ¿no?, echarse un bailecito. Bueno, así se la pasaron en el Tren Maya, no nada más ellos que se armaron el bailongo y qué bueno, sino otros también disfrutaron mucho del viaje y agradecieron mucho esta obra que es histórica en nuestro país. La tercera mentira, en redes circuló, miren esta la verdad es que es hilarante, circuló que a dos días de ser inaugurado el Tren Maya un toro se metió en las vías con el mensaje vean nada más, todo mal, todo improvisado, esta es morena, esta es la 4T. De veras la oposición está bien enojada y utilizan este tipo de cuentas que son cuentas que ellos mismos manejan nada más que con un avatar. Este video tuvo 400 mil reproducciones, pero todo esto es falso. El video que muestra un toro caminando en unas vías férreas corresponde a New Jersey, Estados Unidos, cuando el vacuno ingresó a las vías del tren en la estación Newark-Payne el 14 de diciembre de 2023. Esto sí ocurrió, pero fue en New Jersey y como el toro se metió en las vías, retrasó el servicio ferroviario 45 minutos. Esto fue reportado por la cadena de noticias CN en español. Como ven, ya todos los límites los rebasaron. Pero vamos con la tercera, porque esto ya es el colmo, ustedes lo vieron ayer, el primer vuelo de México.